¿Qué es la Asociación de Atención al Consumidor? Ya de paso, desde empezar la charla, cualquier duda que tengan respecto a lo que íbamos a hablar o dudas que queden un poco en el tintero, pues que sepan que pueden pedir cita en el Ayuntamiento para tratar este tema y podemos comentar un poco los diferentes puntos respecto a las tarifas, bonos sociales y demás. Entonces, bueno, es un poco anticipar un poco lo que vamos a hablar y si hay alguna duda. Lo que vamos a hacer hincapié en la charla con lo que yo doy es un poco aspectos como son, como podemos entender un poco mejor las facturas, como podemos consumir de una manera más responsable para evitar los gastos con determinados servicios domésticos, con millas de red o de bajo consumo, como las ayudas que podemos obtener dependiendo de que sea nuestra capacidad económica o bien personas que podamos tener en nuestra vivienda con algún tipo de discapacidad o menos valía y lo relativo a los tramos de horario dentro de la tarifa regulada y por último vamos a hablar un poco también del autoconsumo relacionado a las cosas fotovoltaicas y las subvenciones que se están comenzando a dar hoy en día y donde se pueden informar para poder acceder a ellas. Bueno, pues en primer lugar vamos a comenzar con unas puntas un poco para distinguir quiénes son los tres puntos que intervienen en nuestra factura de la electricidad. En primer lugar tendremos a la distribuidora que es la que lleva de la electricidad a nuestra casa, ¿vale? Y quien recibe las lecturas de los contadores. Habitualmente en Navarra el 80% está compuesta por Iberrola y Metria, ¿vale? En segundo lugar tendremos a la comercializadora que es la que nos envía la factura, es decir, la empresa que a nosotros nos va a facturar, que nos cobra por esa energía que hemos consumido y en función de las lecturas que le ha facilitado la distribuidora. Y que actualmente en Navarra están siendo llevadas a cabo por Netria o Iberdrola. En cuanto a las comercializadoras, estamos hablando de Iberdrola, Endesa, Naturgy, que seguro todos conocen. Hay muchas más como EDP, que ha cambiado de nombre a Total Energy, a UGAS, etc. Y por último, nosotros, los consumidores, que somos los que recibimos la electricidad y pagamos la factura. ¿Qué pagamos en nuestra factura de la electricidad? Pues en primer lugar el coste de la energía, desglosado en el precio del kilovatio por hora en cada tramo, siendo tarifa regulada o mercado libre, luego lo vamos a explicar. Los viajes, que están fijados por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Los cargos fijados por el Ministerio. Y el coste de la energía, que es el que se paga a las productoras de esa energía. Al parque, también tenemos el margen para la comercializadora, como servicios prestados. El alquiler, el equipo de medida, que se gestiona habitualmente, y los impuestos. Y ahora, entrando un poco más en materia, podríamos decir que el sector eléctrico está liberalizado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos elegir a cuál de las tarifas queremos entrar. Tenemos dos opciones, o la tarifa regular, o también denominada en las facturas PVPC, el precio de venta al pequeño consumidor, y el mercado libre. ¿Cuál es la diferencia entre la tarifa regulada y el mercado libre? Bueno, pues en la tarifa regulada, el precio del kilovatio a hora nos viene, varía en función de la evolución del mercado. Es decir, por eso, lo que nos estamos encontrando en todas las noticias desde hace unos meses, a qué hora será el precio más bajo, a qué hora será el precio más alto, pues esto depende del mercado. En cada hora hay diferentes fluctuaciones en el mercado que hacen que el kilovatio de una hora a la siguiente sea, o pueda ser, muy diferente. En estas tarifas reguladas nosotros podemos conocer el precio que pagamos en las aplicaciones y en la web de Eléctricas Española, y se le denomina como la comercializadora de referencia. ¿Qué características tiene? Pues bueno, se fija su precio, como hemos comentado, en base a la ley de la oferta y la demanda, es la única en la que se puede solicitar el bono social, ¿vale? Que tiene que ver que luego mi compañero va a hablar sobre el bono social y cuáles son las ayudas que ofrece el descuento en facturas. Solo está disponible para suministros con una potencia igual o inferior a 10 kilovatios, es decir, es para un consumidor, para un pequeño consumidor. Es decir, no podemos acceder a esta tarifa en comunidades de propietarios porque habitualmente dichas comunidades de propietarios superan esos 10 kilovatios. Y en la misma, en esta misma tarifa, no suele venir aparejada con ningún descuento o promoción, descuento de un 15% en energía, promociones de, pues eso, habitualmente de descuentos durante el primer año del contrato. Sin embargo, en el mercado libre es aquel en el que el consumidor contrata con la comercializadora un precio. Y ese precio se mantiene estable con independencia de los tramos horarios de esa fluctuación de los precios de las que hemos comentado. En cuanto a características que podemos decir, pues que ofrece sus propias ofertas y precios y hay diferentes tarifas. Puede haber una tarifa estable, una tarifa plana, puede haber discriminación horaria y normalmente puede incluir, al contrario de la tarifa regulada, descuentos. Descuentos aparejados durante un año en el consumo, en la potencia contratada y demás. Entonces, ¿cómo podemos saber dentro de una factura en cuál de ambas tarifas estamos? Lo primero que tenemos que mirar es en la propia factura si aparece recogido las siglas P, V, P, C. Eso significa que estoy en la tarifa regulada, precio de venta al pequeño consumidor, o por el contrario, al principio de la factura arriba aparece recogido mercado libre. Eso es lo primero a lo que nosotros tenemos que fijarnos. Entonces, en principio, tarifa regulada, como les he comentado antes, ahora ya para que lo vean, que se la he desbolsado un poco, se llama la PVPC, precio de venta al pequeño consumidor, la ofrecen las comercializadoras, el último recurso, como pueden ser las que comentan brevemente, Iberrola, Endesa, Natuji, Total NX, Audax, muchas Altro, NX, hay muchas. Su precio se ha incrementado en los últimos meses, principalmente desde junio, cuando entró en vigor, los tramos horarios, los cuales vamos luego a hablar un poco y desglosarlos, se puede contratar, como he comentado, siempre y cuando la potencia contratada sea inferior o igual a 10 kW, a través de ella es, si cumplimos con los requisitos, tanto económicos o bien de exclusión social, o de personas que convivan con algún tipo de discapacidad de inusualidad, podemos acceder a alguno social. En la actualidad están recogidos casi unos 10 millones de usuarios y podemos acceder a los tramos de los horarios, así como a los precios que nos están cobrando en cada momento a través de las aplicaciones y de las páginas de energía de España. Por el contrario, la tarifa del mercado libre se aplica desde mayo, junio del año pasado a la mayoría de los usuarios, ya que antes de entrar en vigor los precios por tramos y la subida generalizada de precios, la mayor parte de la gente estaba acogida a la tarifa regulada, se factura en las condiciones de la tarifa que hayamos contratado, es decir, a nosotros van a aplicar la oferta que hayamos aceptado, o independencia de lo que se esté dando o los precios que se estén dando en la tarifa regulada. Y además de pagar con la electricidad se pueden facturar con otros servicios que es muy posible que nos los ofrezcan y que hay mucha gente que los tiene contratados o que no son obligatorios, como la asistencia eléctrica en el hogar, cualquier problema que pueda surgir, si hay una sobretensión, se ha roto un electrodoméstico, cubren determinadas manos de obra las piezas, las piezas no, pero sí mano de obra, protección de pagos para posibles insolvencias económicas de la persona, o crecimiento de una de las dos partes de una familia, así como también servicios aparejados a la lectura del gas, o mantenimiento del gas, también se tiene contratado, así como la luz, el gas. Pueden existir compromisos de permanencia, normalmente suelen ser unas permanencias de en torno a un año, pueden llegar a ser de dos años, lo habituales que sea de un año. Esto quiere decir que si nosotros nos cambiamos de la compañía, podemos tener una penalización al cambiarnos antes de ese periodo, igualmente con los servicios de mantenimiento, que no tenemos que olvidar, que los servicios de mantenimiento es un contrato independiente al de suministro, es decir, yo puedo cambiar mi compañía de la luz, pero si no doy de baja esos servicios de mantenimiento, sean de electricidad, de protección de pagos, de la caldera, de mantenimiento del gas, nos van a seguir cobrando con la tendencia de que no estemos en esa compañía, con el suministro, ¿vale? Ese es un punto que al final lo comentaremos también para que no haya dudas, ya que suele ser una de las principales reclamaciones que solemos tener. Y, como hemos comentado, algunas comercializadoras lanzan ofertas conjuntas, tanto de la luz y el gas, o unos descuentos que, de no ser la luz o no ser el gas, pues no existen, ¿vale? Por lo cual, te llevan un poco a que tengas todo conjunto, que desde las acciones que creemos que es lo más conveniente a la hora luego de revisar las facturas y de entender las facturas, porque, aunque todas las facturas son similares, cada una, pues, explica o detalla las cosas de manera diferente. Entonces, para evitar esas confusiones, lo mejor es tenerlas en la misma compañía, tanto la luz como el gas. En cuanto a la subida de precios, pues bueno, en la tarifa regular, el precio de venta que viene consumidor, es la que se ha visto directamente afectada, ya que 1.250.000 personas pasaron en el año 2021 al mercado libre, como hemos comentado, a partir del mes de junio, y se está pensando en llevar a cabo una posible reforma para adaptarla, que habrá que ver cuándo y cómo se va a llevar, ya que al final esto está siendo estudiado y, de momento, no se ha dado ningún tipo de información al respecto, ni de cómo va a ser ni de cómo se va a llevar. Entendemos que será con descuentos, como se están realizando ahora en el IVA, lo que se está realizando, habrá que ver luego cómo lo quieren gestionar. Algunas pequeñas comercializadoras han cerrado, sus clientes pasan a la tarifa regulada, pero no se quedan sin electricidad, es decir, los acoge en otra comercializadora que esté suministrando dicha electricidad. Y pueden darse modificaciones unilaterales, esto es que nosotros no aceptemos o no estemos aceptando dichos cambios en el precio, puesto que esos precios suben, inicialmente lo que tienen que hacer es avisar la mantelación de forma transparente, dando normalmente un plazo desde que se produzca ese aviso de un mes para que la persona decida si quiere quedarse en la compañía o bien cambiar de compañía sin ningún tipo de penalización, más que el pago de la última factura y que no tengas ningún tipo de reclamación. Perdona, ¿y cómo te avisan? En principio, suelen llevarlo a cabo a través de las aplicaciones o en la misma factura de la modificación de las condiciones. Eso pasa igual en las compañías telefónicas. Normalmente las condiciones cambian y van en la propia factura. Con lo cual, las facturas, si no nos las mandan o si solo accedemos al recibo y no miramos otra cosa, es muy probable que nos hayan avisado en las facturas. ¿El correo de estómico también nos lo ha avisado? Sí, normalmente porque tendrá la aplicación también o la factura digital. Eso es. ¿Y en el mensaje en el móvil también? Lo habitual es que lo hagan de esa manera y se den un plazo de un mes para que si esa persona no quiere continuar porque no le compensa. Además, ahí usted ya los datos de lo que te va a apostar en la industria, la estudia que va a tener, que va a repercutir la factura digital. Eso es. Ahora ha habido una novedad por lo de la guerra de Ucrania y también han facilitado información en qué consiste el abaratamiento del coste, de la energía, del IVA y demás. O sea, normalmente siempre van a facturar por lo que las personas, que hay gente que no recibe las facturas sino directamente recibe el recibo en el banco, instarles a solicitar las facturas para que se las envíen bien en papel y si tienen acceso a través de Internet, pues podrían llevar a cabo el mirar y poder ver esas condiciones en la aplicación. En cuanto a cambiar de compañía, si nosotros queremos cambiar de compañía, qué plazos, cuánto puede tardar en necesitarse ese cambio, como máximo son 21 días. Habitualmente el cambio de compañía suele tardar entre 5 y 10 días. Lo cual, si tardase más de 21 días, habría que mirar cuál está siendo el problema puesto que como máximo son 21 días. Eso a efectos de que si llevan a cabo algún cambio, pues puedan tenerlo en cuenta hasta qué día les han facturado en la última factura para ver hasta qué día les han facturado y poder comprobar si efectivamente se cumplió ese plazo o no se cumplió. En cuanto a los tramos de la potencia, lo que más nos está importando ahora las personas que están acogidas a la tarifa regulada son los horarios para llevar a cabo de una manera más eficiente y poder ahorrar en la electricidad, cuáles son las horas en las cuales el precio es más caro, la punta o en cuál es el valle. Hay más tramos, luego nos vamos a ver en la sentencia expositiva, pero bueno, sería la punta, sería recogida entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche y la valle, que es la que recomiendan para llevar a cabo pues todas las limpiar, ponerla a cocinar, ponerla a la sanadora, las hojillas, en fin, todos los electrodomésticos que más consumen, serían entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. ¿Vale? Sábados, domingos y festivos nacionales, esto no entra en vigor en punta, es decir, es el precio más bajo, por lo cual, durante los fines de semana y festivos nacionales, no existe eso, por lo cual, se aplica el precio más bajo, siempre, por lo cual, ahí se pueden despreocupar un poco de las horas. Y en los trapos de la energía, son, donde tenemos la hora valle, que es como hemos comentado, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, el tramo llano, en el que el precio es intermedio, que está entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, las 2 de la tarde, las 6 de la tarde y las 10 a las 12 de la noche. Y por último, los tramos punta, que casualmente, son los tramos en los que normalmente la gente, pues, lleva a cabo las labores cotidianas de cocinar, poner lavadoras perfectamente, en invierno, pues, con el cambio de hora, que es hacia las 4 de la tarde o 4 o 5 de la tarde y hasta la de noche y demás, estaría de 10 de la mañana a 2 de la tarde y que 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Vale? Ahora he construido un par de, pero que serían dos facturas, ¿Vale? Esta sería una factura de Iberdrola, de la tarifa regulada, ¿Vale? anteriormente al principio, a ver si lo pueden ver desde aquí, imagino que no, pero bueno, más o menos cuando ya van a ver, ¿Dónde viene recogido? ¿Qué tipo de contrato tenemos contratado nosotros? Es, tipo de contrato, PV, PC, mercado regulado, ¿Vale? Automáticamente viene recogido cuál es el, el tipo de contrato que tenemos. Entonces, viendo que pone PV, PC o mercado regulado, eso es, ya podemos ver y saber a qué nos acogemos. En este caso, sería una factura de mercado regulado en la cual los tramos de horario nos están, nosotros tenemos pendiente de mirarlos y estar muy pendiente de esos. ¿Qué tenemos que mirar en una factura para comprenderla de una manera más óptima y poder llevar a cabo una mejor, pues bueno, gestionar mejor nuestra electricidad, pues en primer lugar, vuelve atrás, ahí, por la potencia contratada, en el resumen de la factura, la potencia contratada. Eso sería el término fijo, es decir, lo que nosotros vamos a pagar con independencia de que utilicemos o no utilicemos. Nosotros podemos estar un mes fuera de casa no haber dado a la luz y ese va a ser el término fijo, sería la potencia contratada. En esta factura en cuestión, a ver, la potencia, dale ahí, en esta factura en cuestión, la potencia contratada es de 6,9, ¿vale? Lo cual es una potencia muy alta, muy grande para una familia normal que cuesta entre un 3,45 y un 4,6, ¿vale? Eso es otro punto que hay que tenerlo en cuenta porque cuanto a más potencia tengamos contratada el precio va a ser más alto, ¿vale? Ese término fijo de la potencia va a ser más alto. Entonces, luego, ¿qué tenemos que mirar? La potencia consumida, ¿vale? que es lo que nosotros dependiendo del consumo que tengamos la parte variable y llevada a cabo en los diferentes tramos, ¿vale? Como podemos ver en esta factura, pues hay lecturas en periodo de valle, en periodo llano y en periodo, como hemos comentado anteriormente, que es en el que el precio es el más alto, ¿vale? El periodo de punta. Entonces, tenemos que intentar optimizar que tanto lo verde, que sería el valle como el llano, estén por encima de lo que consumimos en el periodo de punta, que sería el rojo. En este caso, pues no sería una factura demasiado optimizada ni haber tenido en cuenta lo que estamos hablando de los tramos de la hora. ¿Vale? En principio, luego, en la parte posterior viene desglosado los días por los que se nos haja facturado en la factura. En este caso, serían 23 días en cuanto al euro y kilovatio al día, dependiendo de si hay un cambio dentro de la misma factura que podría haber. Y como hemos comentado anteriormente, en este caso, no hay ningún atisbo de ningún mantenimiento ni servicio contratado que vaya como contrato independiente dentro de la factura. ¿Vale? El IVA reducido, ¿vale? Con lo cual sería una factura bastante actual y esta sería en mercado regulado. ¿Vale? En cuanto a la tarifa del mercado libre, tenemos una de esa en la cual sería la que es de mercado libre, ¿vale? En la cual tenemos, en primer lugar, arriba a la derecha donde nosotros la factura desde qué periodo de facturación a qué periodo de facturación corresponde, con lo cual nos dicen los días con los cuales nos han facturado. Y en el resumen de la facturación y datos de pago, aquí sí podemos ver que hay una serie de servicios que nos cobran que serían esos mantenimientos que como hemos visto anteriormente no existían. ¿Vale? Como hemos comentado anteriormente, en la tarifa libre es el precio que nosotros contratamos con una empresa. Como hemos comentado, en este caso hay una serie de horas dentro de esta factura en la cual los precios son más baratos. No parece que nos lo sabe cuáles son, pero hay una serie de consumo de horas happy, horas felices, se le denominan, por los cuales ese precio es más barato que en el resto de horas. ¿Vale? Y, como hemos comentado, atrás viene el recogido que importa en los servicios del DESAX, que sea un servicio de mantenimiento que ellos tienen. Arriba tenemos contratado la potencia contratada que en este caso es de 3,45 por lo cual sería una factura de una familia que, bueno, pues que no suma demasiado, que puedan vivir dos o tres personas sin ningún tipo de problema, por lo cual y debajo justo hace referencia a la fecha del fin del contrato de su mismo. con el cual que pone 7 de julio de la que si no se hace referencia a nada se seguiría, o sea, se renovaría automáticamente por otra anualidad si no se, si en una de las partes dice lo contrario. ¿Vale? Y otro de los temas es cuando voy a recibir mi factura. los consumidores acogidos al el tipo de venta que viene consumidor a la fecha de alguna lo van a recibir de forma mensual. Por el contrario, los consumidores acogidos al mercado libre es seguro pactado con la empresa. Puede ser mensual o bimensual. Si no se está de acuerdo con ello, lo que podemos hacer es hacer una reclamación o una revisión del contador que se lleva a cabo a través de energía. ¿Vale? Bueno, yo voy a hablar sobre algunos minutos a reflexionar, sobre el autoconsumo, que ahora lo veremos. Cabe destacar que a partir de octubre del 2021 se puso un cambio en el tipo de 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 tarifa que podíamos elegir. Es decir, a partir de octubre del 2021 era mejor o es mejor la tarifa libre que la regular. Antes de octubre del 2021 mejor la regular. ¿Vale? Por eso, muchas veces desde IRH se ha hecho el cambio a la tarifa libre por este motivo. ¿Vale? Por ejemplo, en marzo de 2021 supuso un 330% más perdón, en marzo de 2022 supuso un 330% más que en 2021 en cuanto al miliwatio hora. ¿Vale? 283 euros en miliwatio hora lo que supuso ya digo un 330% más. Instamos desde la asociación a que si se tiene la tarifa regulada se opte por el bono social. ¿Por qué? Porque muchos españoles aproximadamente 5,5 millones de consumidores una, o desconoce la opción de bono social teniendo la tarifa regulada o dos porque, bueno, pues tienen que aportar mucha documentación. Tendrían que aportar para el bono social, por ejemplo, la declaración letra de renta, el libro de familia, DNI, otra función que le haríamos es aquí para poder gestionarle y el empadronamiento de las personas que vivan en ese domicilio. ¿Vale? Entonces, claro, buscar toda esta documentación y el ayuntamiento y el registro civil pues le supone, digamos, que es moverse para buscar toda esa documentación. ¿Vale? Pero igual, lo mejor es optar a ello, solicitarlo si nos lo rechazan por lo que sea, pues bueno, pues optaríamos por el cambio a la tarifa libre en vez de la regulada. Pero la regulada, eso sí, teniendo la condición de que esté en la tarifa regulada o menos de 10 kilovatios contratado, podríamos optar a esta tarifa regulada. ¿Vale? Ahora, con el tema de despidos, pues bueno, el consumidor vulnerable, severo, pues digamos que a nada que cumpla una serie de requisitos entraría dentro de esos requisitos para optar por el bono social. ¿Vale? ¿Cómo podemos reducir en nuestro consumo de electricidad? Bueno, unas nociones muy básicas para poder hacer un uso efectivo de ello. Por ejemplo, el control óptimo de la temperatura con el termostato. Si lo tenemos, imagínense, a 21 grados, el paciente hace mucho frío, no lo subamos a 23 o 24, ¿vale? Ese cambio drástico de temperatura hace que el termostato tenga que funcionar de una manera menos efectiva y hace un consumo más de lo que a lo mejor hubiésemos tenido en 20 y mantenerlo durante todo el día. ¿Vale? Ese, esa variación drástica es lo que hace que consuma más, por eso hay que tener un control óptimo la temperatura. A las mañanas, subir las persianas, que dentro un poco de solar, como este día, por ejemplo, a las mañanas, justo hoy no han hecho mucho sol en la mañana, pero bueno, es conveniente el abrir esas persianas y que dentro esa luz solar, ¿no? Por ejemplo, también eligiendo los electrodomésticos eficientes, no les decimos que ahora mismo vayan y compren electrodomésticos, sino que bueno, una vez ya ese electrodoméstico, ese lavador, ese decorífico, deje de funcionar, no lo mantengamos en casa porque seguramente sea un electrodoméstico no eficiente y compremos electrodomésticos eficientes. ¿Cómo sabemos que es un electrodoméstico eficiente? Cuando, por ejemplo, tengan este logotipo en la B o hasta en la C, ¿vale? A, B, C serían eficientes, ya D, E, F, G serían poco eficientes, ¿serían más baratos? Sí, son más baratos económicamente, pero a la larga les sale mejor comprar algo más caro y que sea eficiente una por la durabilidad y otra por la eficiencia energética que va a suponer ese electrodoméstico. También eligiendo bombillas de bajo consumo. Siempre lo más habitual son las bombillas interdescentes. Las más habituales en los hogares siempre han sido estas, ¿no? Y al final las hemos utilizado y reutilizado hasta que se terminan estropeando. Y luego las fluocompactas, que también decían que eran de bajo consumo, pero ahora mismo hay las de luces LED. ¿Son más caras? Sí, puede suponer un gasto importante, es decir, una bombilla de luz LED, por ejemplo, está costando unos 14-16 euros. Pero, ¿qué va a pasar? Que la eficiencia energética de esta bombilla es mucho mayor que las de fluocompacta o las incandescentes. Y además, la vida útil va a suponer casi un por 10 de lo que duraba la incandescente. O sea que, la inversión, sí, va a ser importante, pero a lo mejor no hay que cambiar la bombilla, sino hay que cambiar en bares, pero en relación con las fluocompactas, por ejemplo, es mucho mejor. A veces encontramos una oferta en el Euro de Merlin, por ejemplo, una bombilla incandescente a un euro y las compramos, pero no estamos viendo que no son eficientes y además que las de luz LED nos van a durar más. Tampoco dejar los electrodomésticos en stand-by, es decir, con la luz de pita roja, que siempre vemos en el microondas, en la televisión, en lavavapillas, ¿vale? Ese tipo de cosas no hay que dejarlas encendidas. O mejor, pues con una regleta cogemos, apagamos de un solo tiro en todo y ya está. ¿Vale? Así no evitamos que tengan ese consumo continuo, que es poco, pero es un consumo continuo de lo que es la electricidad en su hogar. Esto sería lo más conveniente, la domótica. ¿Qué es la domótica? Tenerlo todo controlado mediante el móvil. Es costoso y a lo mejor a lo largo de los años se va a hacer así en todos los hogares, pero hasta que lleguemos a ese punto, pues para que tengan una idea de lo que sería un smartphone, que es una casa inteligente, es decir, ustedes comen el móvil, están desde el trabajo oye, pues mira, estoy ahora en la obra que tengo más conveniente la electricidad y pues pongo la lavavajilla, pongo la lavadora, ¿no? Y así aprovechamos o justo cuando llegamos a casa y ya está hecho todo, entonces ya lo tenemos todo gestionado. En eso será lo más conveniente y lo ideal, pero bueno, hasta que llegue y todos los hogares podamos optar a eso, pues para que tengan una idea y una noción sobre ello, ¿no? El bono social, vamos a repetir, el bono social tiene que ser siempre que tengan la tarifa regulada, ¿vale? Tengo el precio del PUPC que ha hablado mi compañero José Magú. Los consumidores vulnerables según que es el bono social tendrán hasta el 30 de abril un descuento en la factura del 60% en lugar del 25% habitual y del 70% en lugar del 40% si son considerados vulnerables severos, que ya digo, vulnerables severos, no es antesera, por ejemplo, la persona que ya no tenía ni para qué comer, no, no, es que ahora vulnerable severos es aquel que se quede, por ejemplo, en el 20% o aquel que se quede en desempleo, ¿vale? Ya los requisitos no son como antes. Así que es verdad que se ha aumentado el porcentaje de descuento, pero a su vez también ha aumentado el precio de luz, entonces, bueno, lo que han dicho es así un poco compensar una cosa con la otra, ¿no? Entonces, pero bueno, hay una compensación y de alguna manera hay que aprovechar siempre que se pueda optar a este bono social. Bueno, por lo que he dicho antes, Con el COVID-19 pues hay unos nuevos beneficiarios que estén en desempleo o en ERTE, entonces, los requisitos económicos como tal ya no son como los de antes. O, por ejemplo, si tienen en lo que es la declaración de la renta sin justo no llegan por muy poco a esa especificación económica de igual, o sea, lo mejor es optarlo porque a lo mejor tienen otros requisitos que cumplirían para optar a lo que es el bono social. No solamente ser requisitos económicos sino que hay más cosas para poder hacer uso de ello. Y lo que hemos dicho antes y mencionado tiene que ser con una potencia inferior a 10 kilovatios. Si tienen más de 10 kilovatios en su hogar pues no podrían optar a ir. Vale, entonces hoy he tenido una señora que tenía algún 13, como algo en la factura y le he dicho que tiene una fábrica en casa. No, no, que tengo conectado todo el aire acondicionado todo el día, tengo una máquina no sé qué y he dicho bueno, bueno. Pero ahora sí, teniendo esos 13 no llegaba a esa potencia contra esa potencia fija de lo que va a suponer. Y otra cosa, si tienen una potencia X y alguien en su factura sale como media que consume imagínese tiene 7,5 y en su factura sale como máximo en un momento dado en un periodo determinado ha consumido 6,5 que sepan que tienen la posibilidad de hacer dos bajadas de potencia durante el año totalmente gratuito no se les cobraría nada. Vale, otra cosa sería el subir la potencia que sí que tendría un coste de 45 euros. Vale, por lo tanto a esta señora le aconsejé que bueno, pues tenía 13, algo de potencia contratada y como máximo habíamos subido 8,51 es decir, puede bajar un montón todavía de esa potencia y ese término fijo reduciría lo que es el precio de la plantura. El autoconsumo, ¿qué sería el autoconsumo? Bueno, pues el aprovechar lo que son las energías renovables, ¿no? Mediante los paneles fotovoltaicos o los generadores miniólicos. Lo que harían es, por ejemplo, hoy que hace un poquito de sol, esos rayos de sol aprovechar como esos paneles fotovoltaicos y hacer que esa energía se quede en su hogar y produzca ese autoconsumo. El autoconsumo autosuficiente sería lo ideal, ¿vale? Pero claro, tenemos que tener en cuenta que por ejemplo aquí en el norte no todos los días del año tenemos sol, ¿vale? Y no todas las semanas tenemos sol. En el sur, pues sí, por ellos tienen esa posibilidad, ¿no? Pero en el norte, digamos, el autoconsumo autosuficiente sería casi una otopía. Pero, bueno, sería lo ideal. ¿Por qué digo autosuficiente? Porque de alguna manera nos desprendemos de esa conexión eléctrica de la distribuidora, Es decir, yo ya no dependo de Natuji, ya no dependo de Iberrola y yo ya me genero mi propia energía. Pero, ¿qué pasa? Si el día que o viene consumido toda esa energía o a la noche ya no tengo una energía, claro, me quedo sin energía. Los acuerdos electrónicos tienen que consumir energía y entonces ahí me quedo sin nada. Entonces, lo que se hace es tener unos paneles fotovoltaicos, por ejemplo, instalados y tener una conexión eléctrica mínima para que, de alguna manera, si nos quedamos sin electricidad, ya tenemos ese autoconsumo, pero, si nos quedamos, pues podemos hacer uso de esa energía eléctrica también. ¿Cuáles son las ventajas del autoconsumo? Bueno, pues reduciendo las emisiones de CO2, haciendo creación de las puestas de trabajo en redes, es decir, trabajos de la agricultura, por ejemplo, y hacer esa transición energética entre las energías no renovables a las renovables. ¿Qué pasa con el autoconsumo si tenemos dentro del autoconsumo unos excedentes? Bueno, pues por parte de la comercializadora lo que se haría es bien pagarnos un precio X y por ese excedente, ellos obviamente lo venderían por X más 1, X más 2, lo que ellos consideran oportuno, y nosotros recibiríamos ese precio a cambio. O, de alguna manera, también podemos descontar de ese excedente de la factura que tengamos durante ese mes o durante ese periodo. Las ayudas económicas, más o menos, para que se haga una idea numérica, unos paneles fotovoltaicos, instalación de los paneles fotovoltaicos puede estar costando 7.500, 8.000 euros, más o menos. Pero la subvención está rondando entre 3.000, 3.500, 4.000 euros, es decir, casi casi el 50% lo que va a suponer lo que es la instalación de esos paneles fotovoltaicos. ¿Quiénes podrán adoptar ahí? Obviamente, quien pueda permitirse ese bolso inicial y lo recomendable sería esa amortización, es decir, ¿cuánto tiempo yo amortizaría esta instalación? ¿En 3, 5, en 6 años? Pues hay que valorar lo que depende sobre la factura, de su factura mes a mes, es decir, alguien que tenga una factura de 50 euros, pues ya me dirán ustedes la amortización que va a tener esa, serán más años. Si alguien tiene 100, 100 y pico euros, obviamente la amortización va a ser mucho más rápida y son estas personas las que se les recomienda hacer el uso de esta instalación, porque al final son las que más rápido van a amortizar y las que les va a convenir en ese sentido el hacer esta instalación. Aquí tienen una dirección para que tengan en cuenta si quieren optar por estas ayudas económicas y tienen que poner de acuerdo con ellos y preguntar y cualquier duda pues son ellos los que les van a poder gestionar. Se haría un estudio de viabilidad, ¿vale? En su vivienda, en su localización, porque no es lo mismo, una localización de una vivienda que esté tapada por un árbol, por un edificio, por otra casa más alta que no le va a llegar de toda esa luz solar, que una vivienda que a lo mejor tenga un espacio más amplio y que tenga más viabilidad y la viabilidad también va a depender de lo que he dicho antes de la partida como tal. Entonces, tendrían que ponerse en contacto con ellos, harían la viabilidad de su tema y hay, por ejemplo, pueblos que, por ejemplo, en lo que es el centro histórico, no dejan poner este tipo de instalaciones. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, todas esas ordenanzas municipales, digamos, hay que tener en cuenta para poder optar a esta acción y ver la viabilidad de este tipo de temas. Si tienen alguna duda, si quieren enseñarnos alguna factura, oye, que no me ha quedado claro en qué tarifa estoy, qué puedo hacer con este tipo de facturas, tengo esta potencia, ahí se puede ver, por ejemplo, que si se puede hacer una bajada de potencia, o no, por ejemplo, en esta factura que antes han enseñado mi compañero, tiene contratado 6,9 de potencia, ¿vale? Pero en el último año, más o menos, ha consumido como máximo 6,51, es decir, en este tipo de facturas podemos bajar de 6,9 a 6,50. No va a pasar absolutamente nada porque bajan a 6,50 por el hecho de que ese 6,51 ha sido en un momento determinado un periodo muy concreto, ¿vale? No es que sea eso todos los días, si no es la media sería mucho mayor, ¿vale? Pero para que se hagan en cuenta de que esta potencia contratada, esos consumos fijos pueden ver reducida su estructura de alguna manera, ¿vale? Si les tienen alguna duda nos pueden preguntar sin ningún problema. Una pregunta. En la factura del gas existe también sobre el baile o sobre la punta la tarifa del gas hay tarifa regulada y tarifa libre. Así como hemos dicho que en la tarifa perdón, en la electricidad lo mejor es ahora mismo una tarifa libre es algo que se tenga lo del monosoriel para estar en la tarifa regulada. En la factura del gas lo mejor es la regular, ¿vale? Es mejor que la libre, ¿vale? Para que tengan en cuenta. cuando se hace, por ejemplo, una factura conjunta de luz y gas en la tarifa libre pues no es lo más conveniente en este sentido ahora mismo. ¿vale? Por ejemplo, habríamos una factura, una contratación que era del gas con tarifa regulada y con lo que es la tarifa libre mejor con la electricidad, ¿vale? Eso sería lo más conveniente en ese sentido, ¿vale? Para que tengan en cuenta que no va a dar una de contratación conjunta que a lo mejor no sale conveniente pero bueno, también va a depender de las ofertas. las horas de consumo, las horas de consumo, si existen las horas punta, las horas valle, las horas en principio o no, solamente en la electricidad, eso no hace para el que la electricidad no hace. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿cómo podría tener yo a lo que se hace? Bueno, como hemos comentado, bueno, como he comentado mi compañero, hay que cumplir una serie de requisitos económicos y luego hay que presentar una serie de documentación. Entonces, la documentación a presentar es el volante de empadronamiento de la persona, personas que conviven en la vivienda, el libro de familia, luego la declaración de la renta y si hay que pueda haberlo, bueno, si es por familia numerosa, con independencia, bueno, por familia numerosa es otro, se concreta en el bono social con independencia de la renta, que no hemos comentado anteriormente y si hay alguna persona en la vivienda que tenga algún tipo de discapacidad reconocida o incapacidad se aporta también, ¿vale? Porque se valora. Eso. En torno, una persona que viva sola y el año pasado estaba en unos 8.000 euros de renta en nada, ¿vale? Como en familia monoparental puede ser algunos, entonces había que solicitar con esa documentación hacer la petición a la comercializadora para que valorase si puede ser beneficiaria del dicho bono social. Sí, sí. Claro, aquí desde el ayuntamiento se hace esa gestión, lo cual puede pedir licita al ayuntamiento. ¿Qué tenía que presentar la declaración de la renta? Eso es la documentación que le he dicho, traerla para que nosotros ya gestionase el volante de empadronamiento, el libro de familia, en este caso familia monoparental no es requisito, sino que vale poner el volante de empadronamiento, la declaración de la renta y con eso se solicitaría y la fe de vida y sueltería también y sueltería también en este caso y ya está y se solicita ahí. Y es que yo también antes estaba a nombre de mande y ahora está en el premio. Lo único, para que sepa y lo miren la factura por si acaso, tiene que estar en la tarifa regulada como hemos comentado, si tiene claro que está en la tarifa regulada se puede gestionar. ¿Vale? No hay ningún problema. La cura pública ha ido a la oficina para pedir invitar al ayuntamiento y se le tramitaría la declaración. Si no, una apertura más o tiene menos una apertura pues ha usado su disposición. ¿Vale? Una pregunta que comercializamos comercializando la suela por barata. Vale. Nosotros no trabajamos con ninguna, así que no le podemos recomendar ninguna. Ahora bien, lo que pueden hacer es en Google poner el precio de la electricidad más barato a día de hoy o comercializadora más barata y ahí los comparativos o en un momento dado la comercializadora que está ofreciendo a día de hoy el precio más barato. ¿Por qué digo esto? Porque mañana esa comercializadora que hoy está ofreciendo ese precio, mañana quizás no. Vale, y hay otra que está ofreciendo el precio más barato todavía por eso. El día que vayan a contratar con alguna tienen que mirarlo en Google para poder saber o ya lo miraríamos aquí desde para poder saber con quién deberían de contratar. ¿Vale? No podemos recomendar ninguna. Ni nos pagan ni trabajamos con ninguna de ellas. Y además que cada día cambia. Entonces tampoco no podemos saberlo. Si cambia cada día, ¿cómo es posible que tu comercializadora te avise como nos avisaron en un correo electrónico y sepan ya que para el año que viene a mí me va a costar el doble la electricidad que consumen? Sí, el doble. Los temas comerciales que traten ellos. ¿Cómo es posible si cambia cada día? Es que hay niños como va a estar la cosa. Es un tema comercial, o sea, no es porque el precio se lo dé culanito, no, no, es que le suponen el precio y pues hoy te lo necesitamos a tarde. Porque mañana te lo necesitamos a tarde. Entonces tú dices tengo que buscar otra comercializadora a ver si las tarifas están un poco más ajustadas porque si hace un mes me mandan un correo que me dice que para el año que viene le va a costar de 1.000 a 2.000, ¡hostia! Es que eso es un poco que se puede comentar. Te dice que te va a dejar un precio fijo durante el próximo año que te va a costar el doble para no tener flujos, sabes, para que no... Claro, eso lo hace la tarifaria. Sí, para que no haya cambio, subidas y bajadas te dicen te vamos a cobrar tanto, pero te lo va a cobrar el doble. ¿El doble? Justo el doble. Igual en el pas, en la regulada. Igual en el pas, mamalo no correo con el pas, mamalo no correo con el pas, y en los dos te marcan el P1, vas a ir con el que tenías antes, te invita para irte, porque entendemos perfectamente que usted se quiera para irte si quieres. Dice que te busques algo que sí, porque si no te va a costar el doble. Sí, sí, lo normal suele ser, en este caso, cuando un contrato va a finalizar, volver a llamar, o ir a... No, ya nos lo han dicho, en mayo, que es cuando nos lo llamaban. No, nosotros aconsejamos si se puede ir a la tienda física para negociar un nuevo contrato, que nos hagan una oferta, en la cual nosotros, cuando nos estén diciendo los precios, lo tomamos delante para firmar. Desde la asociación, que no estamos aconsejando nada, las contactaciones telefónicas. En primer lugar... Pero si es que ahora te están aquí diciendo... A eso vamos. Eso es que hay muchas llamadas de teléfono diciendo, oye, que soy... Yo te como un Iberdrola, oye, que soy de Iberdrola, oye, que te quiero ofrecer un precio mejor, para aquí y para allá. Saben nuestros datos, o sea, sus números, sí, con sus números, saben hasta el número de cuentas, excepto los últimos cuatro dígitos, ¿qué está pasando? Que decimos al final, al principio no confiamos mucho, pero bueno, nos dicen, nos repiten, oye, decimos que sí, ¿y qué está pasando? Pero muchísima gente, aquí ha pasado también, mucha gente de Azarra, que ha venido a la oficina, oye, que a la semana me llama Iberdrola, y me dice que a ver por qué me cambié de compañía, ¿cómo me cambió si me ha llamado Iberdrola? Entonces, ¿qué pasa? Que al mes, y en una factura de una empresa, que no conozco, hay varias empresas en cuestión, que están haciendo esto, y, ¿cuál es el problema? Pues que, encima de que me han engañado, yo tengo que pagar ese consumo, porque consumieron lo consumieron, me han engañado, pero lo tengo que, tengo que pagar ese consumo, y vuelta, a la empresa anterior, obviamente, el consumo se paga, y normalmente, estas empresas, que en este contrato, llevan aparejados, una penalización, por permanencia de un año. Entonces, te pasan luego una factura, de 200 euros, y es una penalización, porque has estado en la compañía, 10 días, hasta que te has enterado, de que te han cambiado de compañía. Entonces, con esa falta de consentimiento, porque nos han engañado, han dicho la verdad, y demás, evitando la grabación, que luego nunca la tienen, porque no graban, no graban, que contratan, pues, pues esas penalizaciones, que dan en largo, habitualmente. Pero, si llamamos nosotros, no aconsejamos, pero por lo menos, sabes a dónde estás llamando. Si nos llaman, y nos dicen, somos de, lo mejor es, de manera educada, decir que no me interesa, no les de miedo, a ser bruscos, o la persona que está trabajando, pero si nos quieren engañar, y decir que no nos interesa, porque si nos engañan, pues es un problema luego, y sobre todo pasa con la gente mayor, que te guía una penalización, te empiezan a amenazar, te guían más, te vamos a meter morosos, te vamos a meter en vía judicial, y mucha gente, pues lo pasa muy mal, especialmente la gente mayor. Entonces, lo mejor que pueden hacer es un momento. Es que estas campañas tan agresivas que hay, sobre todo, bueno, ahora con la electricidad, cerradas, telefonía y tal, no hay ningún modo de que se pueda controlar eso, porque tú has dicho, perdona, has dicho que te llaman de Iberdrola, y no es Iberdrola. Es que a mí me ha llamado Endesa, que no estoy con Endesa, diciéndome, que en la última lectura, que me habían hecho, de contado, que habían detectado un fallo en la lectura, y entonces que, pues me tenían que corregir con unos cálculos, tal y igual, yo lo dejé hablar, le digo, ¿estás grabando la conversación? Dice, no, no, no lo estamos grabando, pues que yo con Endesa no estoy, hija mía. Entonces, ¿qué me estás contando? Eso, 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 y dice, ay, pues tal, pues me tienen que contratar, no sé qué, ¿no es lo que buscaba? Sí, pues me hubiese dicho que sí, y, pues bueno, pues ya, empezar a, es que, pues ya, de esa manera ya, o sea, tan descaradamente, sí, y es lo que te llaman de tu compañía, que no eres, sí, y eso, y eso, y eso, y eso, debe ser, porque trabajadores de las compañías, no son unos trabajos estables, ni nada, cambian de compañía, tal cual, y los datos, pues igual los llevan a la nueva compañía, y entonces, por eso tienen todo, entonces, todos los últimos cuatro deditos, que te engañan, te vengan, y al final, pues mucha gente los da, y el que no los da, pues, pues claro, al final, puede pasar el tema de que se haya dado de alta, pero falten esos números, y, bueno, tiene gente del banco hoy diciendo que hay aquí algo para pagar, claro, entonces está habiendo muchos problemas con eso, Pero es que te están ya contando con los dos casos, como, incluso con Tivertura, y ahora llevamos como acerca de cuánto, un mes, y, por ejemplo, yo digo, que soy de 20, que ofrezco en kilomátrio, a 0,23, a lo mejor estamos pagando a 0,33, sin permanencia, sin nada, eso se graba, no es día, en principio, en principio, las grabaciones de las contrataciones tienen que estar todas grabadas, ¿cuál es el problema de esto? y que también nos ha pasado, de que se acepta una oferta de esas, pero es que lo que pasa, pero es que luego te dicen, no, no, es que, o sea, esta última semana, es que no me diga, venga, dice, que los pillan, y, y, y luego te dicen, es que si no lo coces ahora, mañana, el problema suele ser que, en este tipo de contrataciones, cuando se lleva a cabo la contratación, y se acepta un precio, incluso, tú te lo puedes apuntar y decir, oye, es esto, pero el contrato muchas veces no te llega, esto pasa con mi mecolar, con mi empresa, no te llega hasta un mes después a tu casa, ¿qué pasa? que tú a ti te llega el contrato para volverlo firmado, pero el contrato ya está vigente, porque supuestamente lo han grabado, y puede ser otro precio diferente, incluso por encima que tú tenías, entonces, en ese momento, ¿qué haces? Pues empiezas a reclamar, solicitas una, la grabación, no hay grabación, son jaleos que al final no merece la pena, si se puede, evitar y se puede ir a una, a una oficina donde tener el contrato, ¿qué tal es que la grabamos? Sí, sí, mejor en la oficina física, ¿no? para negociar el contrato, porque es que sí, más que nada, por el hecho de que vamos a poder ver, la chica nos va a decir, o el chico, y va a dar los precios en el contrato, para poder ver que efectivamente son eso. A nosotros en el correo, nos han mandado los precios, que tenemos ahora, los que nos van a poner, a partir de no sé qué fecha, y el total de consumo anual, nos va a subir de X, al doble. Sí, sí. Así te han avisado, a nosotros los han avisado. El correo del paz, o el correo del paz, pero al momento, si no va en el correo, ya va junto a alguna factura, si es por favor. al final, cuando vas leyendo, de tal fecha a tal fecha, tal precio, y de tal fecha a tal fecha, otro precio. Sí, sí, sí. Eso no es una manera de avisar. No, pero al final, lo normal es que lo hagan a través de un anexo que va con las facturas. Normalmente. Normalmente. Y eso es lo más habitual. Y si no, a través de la aplicación móvil, no sé si tienen en este caso, pero también nos suelen hacer ese tipo de... Si es Iberdrola, pues también, para ver el consumo, cuánto llevan de día a día y demás, es útil. La aplicación de Iberdrola además funciona particularmente bien. Yo reconozco que si pueden, se la salva. Está muy bien. Incluso para cualquier incidencia o reclamación, funcionable. Sí, sí. Lo de las placas solares de autoconsumo, eso requiere mucha limitación, mucha... Como ha comentado mi compañero, lo primero es hacer una vía de estudio. Ya hacer un estudio, por ejemplo, la compañía con la que quieras hacer tú eso, se te ofrecen hacer... Sí, sí, el estudio, orientaciones, capacidades, etcétera. Puedes hacerlo a través de un particular, pero si no, la propia empresa. Incluso aquí, desde el Gobierno de Navarra, te... desde la Javier y Fuerte, lo que has puesto, eso es lo sencillo de intervención. Eso es, para ir justo. Ahí también te... Ahí te dan la viabilidad y... es viable. Eso es. Luego, ojo, la viabilidad puedes tenerla, en el artículo de Ayuntamiento, y que la ordenanza municipal de Azaga, o de determinada parte de Azaga, no lo permita. Y me la voy a asociar si yo tengo la... Hay pueblos como Miranda de Arga, que no permiten el casaco. un caso que es un poco diferente de aquí. Claro, yo no sé si aquí puede ser o no, pero bueno, eso sería consultarlo en el Ayuntamiento. no hay ningún problema. Luego, por ejemplo, tú tienes el autoconsumo, y puedes vertela a la red energía, la que te sobre. Claro, decís que es conveniente contratar, ¿no?, una pequeña cantidad de electricidad, para que, pues aquí, en caso de que un día, a final de mesas, no es justo, o tal. Tienes que contratar esa... Le vendes a esa misma operadora, la energía que te sobra, pero el precio, ese precio, está regulado. El precio lo pagaba ellos, como lo dicen ellos, es decir, viene fijado por ellos. No, perdón, eso es. Sí, en ese caso, no puedes tú decir, te lo vendo a esto. No, no, me imagino que serán unas plantidades de excedentes, que me imagino que serán, habitualmente, y en Navarra, no serán gran cosas, me imagino, pero eso será el exceso, me imagino, de momento de que el sabote está como muy verde, habrá que ir viendo, o por qué se... ¿Y tienen acumuladores para acumular otra energía o no? ¿Cómo? Las placas, sí, ponen acumuladores para... Sí, pero son muy, muy costosos los acumuladores. Eso ya, de repente, el bolsillo de cada año. Pero son muy costosos los acumuladores. Entonces, ahí habría que ver, junto con el estudio, si hay viabilidad económica, en el sentido de que van a tener que amortizar ese desembolso con ese acumulador. Entonces, hay que ver, si tiene un consumo muy grande, pues vale, el número de acumuladores, a los 9x años, sale amortizado, pero si no, no vale la pena. Para esto, habéis dicho que hay subvención, sí, pero claro, también hubo en su momento subvención y luego hubo gente que se te lo que ha dado, hostia, ¿y para qué? Porque luego pusieron el impuesto al sol, a las placas solares. No pasara esto cuando el peso de la energía se empiece a estabilizar. Estas ayudas son nuevas, son nuevas para instalaciones y demás, desde el 10 de gobierno. O sea, no se las sabe cuando fueron esas que estaban en planos, pero el principio, estas son nuevas. ¿Pero estas ayudas vale para los propios y para negocios también? Bueno, es que no, hay gente que no se los te pasan en planas y no se paga un coste, no se paga un impuesto. no, no, Y esto, ¿y esto? ¿No te da un suelició? ¿Y a 5 años? Entonces, tenía que hacer la consulta con los dicho y ellos le decían, les indicaría a alguien. sí. Nada, eso, en principio no tengo que ser estudiante. Muchas gracias por su asistencia.